Se concretó una ruidosa protesta de profesionales de la salud nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado. También hubo una representación minoritaria de la UTS. En la puerta del Pablo Pizurno reclamaron varias reivindicaciones, una de ellas, la salarial. Daniel Paulucho, secretario gremial, hablaba con Crónica de Mediodía. Estamos acá en protesta pidiéndole al Ministro de Salud, a pesar de que le hemos presentado un montón de notas que nos reciba por cuestiones muy elementales. La falta de personal en todos los pliquetales provinciales, entre médicos, enfermeras y quinesiólogos, etc., todo el equipo de salud. Estamos acá reclamando el tema de los testeos que se sigan haciendo porque se cortan y no se efectivizan en tiempo y forma. Estamos acá porque estamos cansados de presentar notas, como lo dije recién, y no nos dan audiencia. En virtud de eso, también estamos acá porque se ha discriminado el equipo de la 72-33, que trabaja en los hospitales, que son declarados esenciales, y se le ha deferido el aumento del 5% que deberían haber cobrado conjuntamente, y no se los han pagado. Urgente, reapartida salarial, porque la última pauta se terminó en julio, y el gobernador anunció que solamente se va a empezar a rediscutir la paritaria en octubre, o sea que los meses de agosto y septiembre no vamos a tener recomposición salarial, y eso nosotros tenemos que pedir porque la inflación sigue estando y el bolsillo de los trabajadores sigue estando afectado. Hasta ahí el testimonio de Daniel Pavluchuk. Vale la pena destacar que infructuosamente los manifestantes aguardaron una audiencia reclamada al ministro de Salud. Digo, Carlos, infructuosamente, porque la audiencia no se concretó. Han reiterado que van a repetir estas protestas para reclamar fundamentalmente testeos para el personal y un aumento de salarios. Ustedes en estudio.